No son supermercados, pero sí son un poco supermercados. Por su poder de adaptación, por sus valores, por la fuerza de sus relaciones y sobre todo, sobre todo, por su entrega. Quizá en estos momentos es el valor más especial que tienen, porque en estos momentos es el que más necesitamos en Madrid. Gracias a estos particulares supermercados por darlo todo. Y gracias Ayuntamiento de Madrid por apostar por el pequeño comercio y los mercados municipales.